¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, El Café de la Mañana. Hoy viernes, como ya habíamos hablado, hablando de un tema muy importante, que son las finanzas personales que estamos viviendo en este momento. Y como azúcar del día, pues debemos colocarle nuestro sazón a todo lo que estamos viviendo en este momento. Entendemos que las finanzas, que todo lo que son los compromisos financieros, las deudas han tomado cierto control emocional en esta vida. Pero tenemos una súper recomendación para este fin de semana sobre todo, en especial el miedo que estamos viviendo o ese tipo de emociones, sensaciones de ansiedad sobre el futuro de lo que se viene para nuestras finanzas personales. Y es allí donde debemos estar altamente concentrados y mentalizados en las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Debemos tener en cuenta que es el momento de enfrentar un desafío financiero real. Es el momento donde debemos tomar el control de nuestras finanzas y conocer los números. Mi primera recomendación para hoy viernes, un fin de semana bastante largo que tenemos es, vamos a abrir un espacio donde nos vamos a sentar y vamos a enfrentar ese gigante que se ha convertido en nuestras finanzas y que durante mucho tiempo hemos querido evadir. Porque cuando no conocemos los números, pues muy difícilmente vamos a tomar decisiones. Cuando no conocemos, por ejemplo, las tasas de interés de nuestras tarjetas de crédito, cuando no conocemos o cuando no tenemos un listado de esas deudas que normalmente nos preocupan en la mente y que sabemos que están ahí todos los días. Ay, yo le debo a mi primo, le debo a mi tío, le debo un banco. Bueno, pues es el momento de salir, escribir cada uno de estos compromisos que tenemos y decir, bueno, ya los que tenía en la mente lo he plasmado en un cuaderno, lo he plasmado en una hoja y vamos a tomar decisiones financieras. Es importante encontrar mentores y personas que nos ayuden en este momento y no se les olvide, somos clientes de los bancos y los bancos en estos momentos, aunque algunos han subido, digamos, su nivel de exigencia para préstamos, también quieren continuar y guardar los clientes que tienen. Así que, por favor, no se crean todo lo que sale en redes sociales y les digo por consejo propio, hablen con su banco, hablen con sus proveedores y hablen con cada uno de los compromisos, con las personas que tienen compromisos financieros para que usted pueda tener esa paz. No hay mayor paz que colocar la cara y tener el listado de esos compromisos. Así que ya saben, estas son las recomendaciones para este fin de semana. No le saque el cuerpo a este gigante y por el contrario, vamos a enfrentarlo y vamos a afrontarlo. Así que mi nombre es Fabio Rico y les deseo un excelente fin de semana y ya saben, arroba fabiorico.co. Estamos viendo contenido muy interesante, en especial con el pago de deudas acelerado, que sé que en este momento les va a servir bastante. Un gusto y con todo cariño, excelente fin de semana.